Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren, su cuarto día de movilizaciones, integrantes de la sección 22 de la CENTE vandalizaron también la sede estatal del PRI. Los docentes incendiaron parte del exterior de las instalaciones y causaron destrozos al interior del inmueble. Después de estas acciones, se retiraron en camiones que previamente habían retenido. También, o sea, robaron, robaron camiones. Cuarto día consecutivo, permanece y bloquearon la planta de abastecimiento de Pemex en Santa María del Tule. Esto ha generado desabasto de gasolina en prácticamente todas las estaciones de servicios a todas las gasolineras de la ciudad de Oaxaca. La ley es muy clara, la ley es muy clara. Todos estos pseudomaestros, que además son una minoría dentro del gremio, porque los maestros de verdad, los maestros de corazón, pues están en las aulas frente al pizarrón formando a nuestras niñas y nuestros niños. Pero estos vándalos, más que maestros, la ley es muy clara. Deberían de enfrentar hasta seis años de cárcel, hasta seis años de cárcel por realizar este tipo de actos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.